Silence is bananas, boy El que nunca sufre, nunca gana Lucha hoy, no mañana Pelea con cojones y deja el drama Que el tiempo toda herida sana El que nunca sufre, nunca gana Lucha hoy, no mañana Pelea con cojones y deja el drama Que el tiempo toda herida sana Tumbado en la cama pero nunca relajado Le falto la cabeza pensando en el pasado Estoy arrepentido pero nunca equivocado Actos del pasado que me tienen estresado Amor a mamá que mucho ha trabajado Todo lo que hizo lo he valorado Preguntas a papá porque nunca ha estado Las armas de mamá que me han afeitado La veía sufrir y me quedaba callado Suerte es la mía con tenerla a mi lado Mi arte de la guarda era afortunado El amor que te tengo está en mi pecho guardado Calmabas mis miedos cuando estaba achustado Ese beso en la frente que nunca he olvidado Eres mi fuerza, por ti he luchado El que nunca sufre, nunca gana Lucha hoy, no mañana Pelea con cojones y deja el drama Que el tiempo toda herida sana Me quitaron lo que es mío, estoy arrebatado Nací pobre pero nunca acostumbrado Con todo lo que no tuve, siempre he soñado Por todo lo que quiero, siempre he luchado Me siento solo, mejor así Que mal acompañado muchas veces me caí Pero nunca me rendí, me levanté y seguí La vida es dura pero es así Simplemente me tocó a mí Estoy abajo pero voy a subir Si hoy lloro algún día voy a reír El que persigue, consigue, voy a seguir No voy a parar hasta morir No voy a parar hasta morir No voy a parar hasta morir El que nunca sufre, nunca gana Lucha hoy, no mañana Pelea con cojones y deja el drama Que el tiempo toda herida sana El que nunca sufre, nunca gana Lucha hoy, no mañana Pelea con cojones y deja el drama Que el tiempo toda herida sana Tenía casa pero no hogar Detrás de mi dinero sin descansar Mi barriga tuve que alimentar Para comer hay que luchar Herida profunda en mi pecho Sin mamá no tuve techo Pasando frío para un fajo El mundo de la droga fue un atajo Dinero es el problema y la solución Un papel que te deja sin corazón Diosito dame mi bendición Estoy en busca del perdón Por favor limpia mi corazón Yo no tuve otra opción Sin educación haciendo dinero en el calle